El amor, el vigor, mitiga mis penas, el dolor, ahora es mi condena. No sé por qué me enamoré, ese absurdo fue todo el querer que ella sentía. Aunque la quiera hoy tener, sabemos que no puede ser, es lo mejor para mi vida. Será mejor olvidarla, será mejor olvidarla. No sé por qué me enamoré, ese absurdo fue todo el querer que ella sentía. Aunque la quiera hoy tener, sabemos que no puede ser, es lo mejor para mi vida. Será mejor olvidarla, será mejor olvidarla. No sé por qué me enamoré, será mejor olvidarla. No sé por qué me enamoré, será mejor olvidarla.